Muchas gracias, buenas noches, deben estar muy cansados después de un largo día. Dos cosas antes de empezar. La primera, muchísimas gracias por el honor de esta invitación. Y en segundo lugar, mis disculpas porque mi capacidad de hablar portuñol es nula. Así que voy a hablar en español porque ustedes nos entienden mucho mejor que al revés. En todo caso, no hay otra cosa que pueda hacer. Si alguien realmente ve que me disparo y hablo español a toda velocidad, alguien que me haga así, cosa de... Bueno, la idea es hablar de Globelix. Ustedes saben que la primera conferencia Globelix tuvo lugar aquí, en Río de Janeiro, en el año 2003, con gente venida de todas partes del mundo. ¿Y qué pasó desde 2003 ahora, 15 años de trabajo continuo? Yo diría que, en primer lugar, hubo dos cosas muy significativas que ocurrieron. La primera es que se pasó de un Globelix, en que veníamos de todas partes del mundo a juntarnos una vez por año en las conferencias Globelix a la existencia de los regionalix, es decir, de agrupamientos de regiones. Por ejemplo, lalix, recuerdo bien que el término le parecía horroroso a Carlota Pérez, que se burlaba de él y decía, lalix, ¿no pueden encontrar algún nombre un poco mejor? Nació en 2011, en el Globelix Buenos Aires. También existe Africalix, que es el que está apoyado con más fuerza desde la cooperación sueca, a justo título diría yo. Está Asialix, pero dentro de Asialix hay dos países continentes, así que hay Chicalix y hay Indialix. Los del Mediterráneo resolvieron que se llaman Medialix. Nunca se sabe dónde está Italia, pero bueno, existe Medialix. Y con grandes discusiones, yo fui de las que apoyé, sin duda, existe Euroleaks. Y la discusión vale la pena simplemente mencionar por qué hubo gente que no estaba de acuerdo. Porque algunos creían que los regionalix tenían que ser solo del sur. Globelix no es solo del sur. Globelix es del sur y del norte, del este y del oeste. Aunque, naturalmente, el sur es uno de sus objetivos, en algún sentido, centrales. Y hasta ahora se han hecho todas las conferencias Globelix en el sur. En América Latina, ¿se acuerdan? Brasil, México, Argentina. En Asia, una vez en India, dos veces en China. En África, en Etiopía, en Sudáfrica. En América Latina, en algún otro país de lengua francesa que Senegal, ahí va. En fin. Y, por primera vez, y en alguna medida aceptado por todos por la tragedia, Grecia. Dentro de poco vamos a poder hacer Globelix en el norte, sin pensar que la llevan mucho mejor que nosotros en el sur, me temo. Bien. Esto es un poco para empezar. La cuestión es así. Perdón, la otra cosa que pasó, además de Regionalix, fue la Globelix Academy. Ah, y la Globelix Academy es una cosa muy linda. Muchos de ustedes son egresados de ella. Y es la idea de darle la oportunidad a la gente que quiere hacer otra cosa, que quiere ser oterodoxa, que no tiene más remedio que ser ortodoxa, porque si no, no le dan el título, por lo menos sacar su angustia en un ámbito en el cual van a ser escuchados y van a ser apoyados. Es una muy buena cosa. Me cuentan, acá hay unos cuantos, sabrán que estoy diciendo la verdad, que las amistades que se crean en esos 15 días intensos donde hay chinos, japoneses, rusos, estonios, varios latinoamericanos, varios africanos, donde tampoco escasean los desencuentros culturales profundos entre gente que vive en realidades que parecen separadas por galaxias, no en el planeta Tierra, y son difíciles de desmanejar. Sin embargo, en estos 15 años yo diría que esas dos cosas pasaron. La Organización de las Regiones y la Globelix Academy. Pero a lo que yo quería plantear es lo siguiente, y es una pregunta. Globelix, más allá de lo que quiere decir la sigla, ¿es una comunidad? Porque tiene sentido solo si es una comunidad. Y la pregunta es, ¿estamos avanzando a lo largo de estos 15 años en la construcción, en la creación, en la emergencia de una comunidad? En América Latina tenemos gente trabajando en temas de ciencia, tecnología, innovación y sociedad. En temas de política científica, en temas de gestión tecnológica. Hace ya mucho tiempo. ¿Qué es lo nuevo de Globelix, entonces? Hay conferencias organizadas. Tenemos eso, CITE, tenemos Altec. ¿Qué trae de nuevo Globelix? Tenemos también cosas que hasta hace poco no existían en América Latina y que están permeando Globelix, y en ese sentido redesiste fundamental, que es la dimensión de lo local, de la innovación a nivel de lo local, que va creando nuevas miradas. ¿Ustedes son todos economistas? Bueno, una de las cosas que marca y pauta la evolución de Globelix es que cada vez hay más gente que no es economista. Hay sociólogos, hay antropólogos, hay otras miradas. Eso es parte fundamental de la evolución de estos 15 años. Nosotros siempre hemos sido, en Globelix, perdónenme, hablo como el portero de la multinacional en plural, pero digo, formo parte de, hemos sido muy plurales. Globelix siempre fue muy plural. Nunca se le pidió el carné a nadie. Hay economistas, sin duda. Hay historiadores económicos, sin duda. Hay gente que va a las cuatro S. ¿Saben lo que son las cuatro S? Entonces, The Society for Social Studies of Science, enormemente contenida en su mirada relativista, algunos llaman constructivista, no importa, no vamos a discutir ahora epistemología de ese tipo, pero muchos de los que están en Globelix podrían estar en la Jumpeterian, de hecho están en la Jumpeterian también. La gente no está solo en Globelix. Globelix no pide exclusividad. Están en muchas partes, pero también están en Globelix. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir avanzar hacia una identidad Globelix? ¿Existe? Yo voy a hacer dos preguntas respecto de eso. ¿Tenemos puntos en común desde una perspectiva normativa? Dos. ¿Tenemos puntos en común desde una perspectiva teórica y empírica? ¿Ustedes qué dirían? Yo creo que sí a las dos preguntas. Y es esa respuesta la que me parece que da cuenta de nuestra identidad como Globelix. Nosotros creemos que la innovación puede ser un factor de mucha incidencia dependiendo de cómo ocurra, de cómo se la impulse, de al servicio de qué intereses se despliega. Hoy escuchamos un par de fantásticas conferencias, yo las acabo de escuchar. La pregunta de el para qué de la innovación, del 4.0, el para qué para la gente, eso no estuvo presente. Eso es algo que en Globelix no va a pasar. Esa pregunta no es que todos la hagan, muchos no la van a hacer, pero muchos las van a hacer. Y cada vez más está presente. No creemos que la innovación sea un bien absoluto e indiscutible. No marca inexorablemente por el solo hecho de ser innovación. Un futuro mejor para todos. Tenemos una visión crítica respecto de la innovación. Nos preocupa, la estudiamos. Y esa visión normativa marca nuestra identidad. Del punto de vista teórico, trabajamos todos, por supuesto, bajo el paraguas de los sistemas nacionales de innovación. Creemos que la innovación no es un fenómeno restringido a unos pocos agentes, sino que fundamentalmente es un fenómeno social que involucra de maneras diversas a múltiples actores. Y a partir de allí creemos que los procesos de innovación más ricos son los que habilitan la participación como agentes de la mayor parte de los actores. Es decir, normativamente tenemos en Globelix una perspectiva profundamente, radicalmente plural de los sistemas de innovación. Plural en términos de actores, en términos de agentes, en términos de innovación, en términos de propósitos, en términos de todas esas cosas. Y del punto de vista teórico y fáctico, bueno, trabajamos con el enfoque de los sistemas nacionales de innovación, aceptamos, creo todos, aquella vieja afirmación de 1994 de Lundval y Johnson, que decían que si el elemento más importante en la dinámica social es el conocimiento, el proceso social más importante es el aprendizaje, por eso creemos mucho en la importancia de los procesos de aprendizaje. Y entonces nuestra empiria se preocupa por cómo se configuran los sistemas de innovación en situaciones concretas, en países, en regiones, en localidades, en comunidades, en sectores, en actividades, qué actores intervienen, qué instituciones participan, cómo se articulan con cosas más macro a nivel global. Todas esas cosas forman parte de nuestra empiria. Eso hacemos de manera distinta, lo hacemos casi todos. Y si ustedes observan y leen un trabajo hecho por Redesist que analiza la evolución de los temas centrales de GlobalX, van a ver cómo esa cosa que acabo de describir da cuenta de una riqueza creciente de miradas de la gente que trabaja bajo nuestro paraguas. Pero también hay que decir que la orientación normativa ha incidido en nuestra empiria. Porque a nosotros nos preocupan los temas del desarrollo, nos preocupan los temas del desarrollo humano sustentable, nos preocupa la desigualdad, nos preocupa el rol de la innovación en la desigualdad, nos preocupa el rol potencial de la innovación en pelear contra la desigualdad. Eso también orienta nuestras miradas teóricas y también orienta nuestra empiria. Pero además, tenemos como señal de identidad estar juntos. Sur y norte, este y oeste. Hay un, alguien Ruckier, un historiador francés, llamaba América Latina el extremo occidente. No es lo mismo ser del sur si uno es del sur del oeste que si es del sur del este. Hemos aprendido a encontrarnos, hemos aprendido a descubrirnos, hemos aprendido a veces a entendernos. Y es en esa escala global que los efectos extremos, digamos, de la desigualdad empiezan a notarse. Lo que quise decir es otra cosa, pido disculpas, vuelvo para atrás. Nosotros también somos una comunidad porque tenemos nuestros intelectuales. ¿Ustedes dirían que el intelectual de GlobalX es Schumpeter? ¿O que el intelectual de GlobalX es Marx? ¿O que el intelectual de GlobalX es Liszt? Yo creo que el intelectual de GlobalX es Freeman. Si yo tuviera que elegir, si yo tuviera que decir a quién siento como maestro en esta cuestión, yo diría que es Freeman. Entonces, lo que quiero hacer es leerles una frasecita de Freeman, chiquita, que está en su libro famoso, 1982, La economía de la innovación industrial. Y por eso es lo que venía diciendo. Es en una escala global que los efectos más extremos de la desigualdad de ingresos a nivel mundial se hacen evidentes. El sesgo en el sistema mundial de investigación e innovación es tan grande que constituye un peligro para el futuro de la sociedad humana. La gente de GlobalX comparte esa apreciación, está preocupada por ella, busca en cada lugar donde actúa, en investigación, en enseñanza, en diálogos con la política, en trabajo con comunidades, cambiar ese sesgo, pluralizar las agendas de investigación e innovación. En ese sentido, parte de la identidad de GlobalX es combinar investigación sobre innovación y reflexión sobre políticas sistémicas de innovación. Por último, pero central, GlobalX es una comunidad definida por vincular de todas las formas posibles innovación y desarrollo. No es que entre nosotros haya acuerdo sobre qué es el desarrollo, pero buscamos entender qué es y nos preocupa centralmente. Y en esa búsqueda, los que algún día se creyeron desarrollados y se encuentran hoy donde están, van a ser buenos compañeros de ruta en el futuro. Pero además, ahora además, de una comunidad, somos una organización. Es la primera vez que pasa. Ahora tenemos constitución, tenemos miembros elegidos de cierta manera, tenemos una forma normada de elegir las autoridades de GlobalX y un secretariado de lujo en Río de Janeiro. Es decir, además, miren todo lo que somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra agenda de trabajo a futuro. Hay que reforzar la teoría. Por ejemplo, ocupándose del poder en los sistemas de innovación, que todos sabemos que ha sido un tema dejado de lado. Tenemos que reforzar la teoría también para pelear en contra de las formas institucionales que nos impiden pluralizar la agenda. Estoy pensando concretamente en algo que me quita el sueño, que son los sistemas de evaluación académica. Hay que avanzar en legitimar una manera de trabajar heterodoxa que no haga que ser GlobalX tenga que ser una cosa que cueste académicamente. Yo he mirado muchos trabajos de gente joven y ser GlobalX evidentemente se da de patadas con su tesis de doctorado, con el enfoque empírico de su tesis de doctorado. Tenemos que trabajar para cada vez más armonizar en vez de tener que hacer un esfuerzo adicional para. En este mundo tenemos problemas como hace mucho tiempo no vivíamos. Hace pocos días estuvo Noham Chomsky en Montevideo y nos recordó el reloj de los físicos atómicos. Acá está el 12 cuando la agujita se pone cerca estamos al borde del desastre nuclear. Parece tipo cuento de fantasmas no es ningún cuento de fantasmas lamentablemente. No hay muchas comunidades como la nuestra con tanto potencial pluralidad de mirada gente joven involucrada comprometida con una perspectiva progresista del conocimiento y de la innovación. Y es por todo esto por todo lo que hemos aprendido juntos en estos 15 años los años por venir de serán de trabajo compromiso determinación y como siempre de esperanza. aplausos 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 Gracias por ver el video.